Vamos, balanceo de los brazos Muy bien, miren adelante Vamos chicos, que ustedes pueden Vamos así Faltó la gorrita, ¿qué pasó con la gorra? Ahora la vuelta, le ponemos la gorra, ¿sí? No se olviden de la gorrita, vamos Eso, bien, bien, bien Sigo, sigo, sigo Excelente Vamos así, vamos Los bracitos, Masi Masi, mira adelante No se distraiga, Masi Bien, tío, bien